Buenas noches, los resultados del diagnóstico hecho por la misión del Fondo Monetario Internacional a la Economía Nacional serán publicados este miércoles en un comunicado oficial. A las 5.15 minutos de la tarde llegaron el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu y la vicegobernadora Clarisa de la Rocha de Torres. El encuentro se inició 15 minutos después en la suite privada del presidente Danilo Medina, en la tercera planta de la Casa de Gobierno. Y trabajar allá para preparar nuestras recomendaciones y mejorar nuestras conclusiones y entendimiento de la situación actual del país. Y trabajar conjunto con las autoridades en el diseño de políticas macroeconómicas. El paso siguiente será la misión del artículo cuarto antes del fines de este año con la reunión del director y del Fondo Monetario sobre ese tema en el mes de enero. Durante 10 días los enviados del organismo financiero hicieron un diagnóstico a la economía, los órdenes fiscal, monetario, eléctrico y balanza de pagos. Se han reunido con el presidente de la república y le han presentado una visión de cómo ellos ven la situación económica de la república dominicana. Otros participantes en la sesión de trabajo fueron los ministros de Hacienda Simón Lizardo y de la presidencia Gustavo Montalvo. Por el FMI asistió también el representante residente Mario Dehesa. Se recuerda que en el marco de cualquier acuerdo que se arribe con el Fondo Monetario Internacional, está pendiente el consenso hacia una reforma fiscal integral. Buenas noches. Buenas noches.